¿Cuántos múltiplos de 8 son de 3 cifras? Listo, entonces como dice múltiplos de 8 tenemos que multiplicar este 8 por algún entero por cualquier entero así que va a ser por K, por el entero K y como tiene que ser de 3 cifras acá colocamos al mínimo de 3 cifras y aquí al máximo de 3 cifras con este símbolo menor o igual ahora a todos vamos a dividir entre el que le está acompañando al K, o sea entre 8 y ahora vamos a dividir primero acá 100 entre 8, 12.5 ahora al medio 8 con 8 se elimina y solamente queda K ahora, 999 entre 8 resulta 124.8 por acá el 8 es suficiente con un decimal ¿de acuerdo? ahora, ¿qué valores puede tomar el K? a ver, más grande que 12.5 o que sea igual, el 13 13 es el más cercano que es mayor o igual que esto también el 14, el 15, etc. hasta menor o igual que este número que viene a ser el mismo 124 ¿125? no porque no es menor o igual que esto listo, ahora ¿cuántos hay? la cantidad de valores de K que hayan por acá determina la cantidad de múltiplos de 8 que cumple esta condición así que ponemos acá el número de múltiplos de 8 de 3 cifras está dado por siempre que sean así consecutivos o sea de 1 en 1 para contar cuántos hay se resta el último menos el primero que es el 13 y siempre sumarle más 1 siempre así cuando sean consecutivos ahora 124 menos 13 más 1 resulta 112 y esta sería la respuesta final en total hay 112 múltiplos de 8 que son de 3 cifras entonces vamos a ver luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver